A lo largo de sus 60 años de historia, el auto deportivo por excelencia de Estados Unidos ha sido el Chevrolet Corvette, y su nueva generación no es la excepción. Corvette Stingray tiene una estructura de aluminio mucho más rígido que es 99 libras más ligero que antes, asimismo el nuevo V8 de 6, 2 litros con 460 caballos de fuerza ofrece con una mejor economía de combustible. Por di fuera poco, la imagen moderna hace que el vehículo sea identificable al instante como un Corvette. Pero para NSI las cosas necesitaban ser mejores y por ello creó una versión más que perfeccionada. NSI P700 Corvette se adelanta al Corvette ZR1, así que en unas semanas podrá ser acreedor de los 700 caballos de fuerza. Para lograr esta cifra NSI ha incorporado en el 8 cilindros un supercargador, además de realizar modificaciones en la culatas, en los sistemas de abastecimiento de combustible y recalimbró la ECU recalibrado. Todo en conjunto debe proporcionar el suficiente empuje para aquellos apasionados a la deportividad. En lo que se refiere a la transmisión se puede elegir una manual de 7 velocidades o una automática de 6. Visualmente, este Corvette tiene una imagen igual de apabullante como su potencia. Incluye un kit aerodinámico que consiste en un divisor frontal, un alerón trasero, faldones laterales y un cofre con un respiradero central. Cada de las piezas están fabricadas en fibra de carbono y son fijados a mano. Como es típico en NSI este paquete aumenta la carga aerodinámica sin dejar a un lado ese delicado equilibrio entre lo agresivo y lo exagerado. De manera opcional el cliente puede elegir rines de aleación de aluminio calzadas con neumáticos Michelin Pilot Super Sport. También existen un sistema de suspensión con coilovers, así como un sistema de frenos Brembo con rotores de carbono y cerámica. Versiones menos potentes, una de aspiración natural con 500 caballos de fuerza y una sobrealimentada de 600 caballos de fuerza estarán disponibles. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!